Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Vidas, como se encuentra hoy. Yo pues muy contenta de acompañarlos como cada semana porque además Vidas sigue creciendo con cada vez mayor presencia en canales de Latinoamérica que nos replican. Soy Aiza García y hoy estaremos recorriendo la exposición Parafraseando a Picasso. Esta exposición está en el antiguo colegio de San Ildefonso, un lugar privilegiado que narra la historia a través de sus pasillos, paredes y hasta techos. Las creaciones de los grandes muralistas de México están por doquier. Y desde aquí les propongo conocer qué fue novedad cultural esta semana. Adelante. Las flores de colores brillan con los movimientos de los dedos de Jade. Los pájaros se visten de plumaje al paso de la aguja dorada. Así describe a un antiguo poeta chino el arte del bordado. Se trata de un trabajo que el pueblo chino ha tenido. En especial, estima desde hace más de 2.000 años y que actualmente vive un proceso de renacimiento porque Shang Tsui, el heredero del bordado de Shushu en China, mostró al mundo sus últimas innovaciones. Shang ha integrado la tecnología al arte del bordado. Bajo sus manos, el bordado de Shushu se ha transformado del 2D al 3D, con la ayuda de aleaciones especiales con memoria, llevando sus obras a otro nivel. Shang Tsui es considerado uno de los mejores bordadores masculinos chinos, heredero de uno de los cuatro estilos de bordados más famosos del país e hijo de una artista certificada de alto nivel. Shang abandonó una prometedora carrera de finanzas para dedicarse a la promoción de un arte que se transmite de padres a hijos y cuyos practicantes han disminuido a lo largo de los siglos. Entre las innovaciones que Shang ha introducido en el estilo de bordado de Shushu se encuentran la simplificación de los motivos, el bordado sobre porcelana, la decoración de auriculares, relojes, carcasas de teléfonos con bordados, entre otros. Su trabajo ha sido expuesto en el Museo de Louvre de París. Creó el estudio MIUI y dedica tiempo a la labor pedagógica de formar nuevos bordadores. Así se conserva un arte que el gobierno chino considera un patrimonio cultural intangible. Una multitud de personas de todas las edades y sexos se reúnen en una gélida playa de Punta Arenas, en Chile. A una señal convenida, todos corren llenos de júbilo al encuentro de las olas, despreocupados por las bajas temperaturas ambientales de 4 grados bajo cero y la temperatura del agua, que en este lugar llega a los 0 grados centígrados. Se trata de la celebración del Chapuzón del Estrecho de Magallanes, un evento anual que festeja la llegada del invierno. Una atracción turística que convoca a más de 6.000 personas cada año. El evento es una experiencia que permite desafiar al frío y celebrar la cultura y las tradiciones de la Patagonia chilena. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York repatrió 14 objetos de arte camboyano que permanecían en su colección permanente. Las piezas fueron recibidas en la ciudad de Phnom Penh por funcionarios estatales. Entre las obras de arte devueltas al pueblo camboyano se encuentran una estatua de arenisca de una diosa del siglo X y una gran cabeza de Buda del siglo VII. La devolución se produce mientras museos en todo el mundo discuten la posibilidad de repatriar las obras de arte saqueadas de naciones del sur global. La Fera Internacional del Libro de Venezuela fue el escenario para el estreno de la película Nicolás, un audiovisual dirigido por Grayson Chacón. El metraje narra la vida de Nicolás Maduro, que reseña la vida y el lado humano del mandatario venezolano. No es fácil ver la película de la vida de uno. Y sobre todo cuando la vida todavía es tan intensa y nos queda tanto porque si la vida ha sido buena, intensa, fuerte, pero ella lo que está por venir va a ser más bello todavía. También se presentó el libro Nicolás Maduro presente y futuro, una obra biográfica compuesta por la abogada y escritora Ana Cristina Bracho, bajo el sello de editores Badell Hermanos. Ahora vamos con las recomendaciones literarias de vidas. Bueno, Torres en primer lugar es el título de este libro que pertenece a Ediciones Era. Su autor es José Ramón Ruiz Sánchez y bueno, hay que decir que él logra explorar en este texto muy bien lo que es el humor y la sensibilidad a través de la historia de un muchacho que sufre el derrumbe de una relación amorosa. La segunda recomendación es una antología de David Huerta que publicó también Ediciones Era y que recoge medio siglo de escritura de uno de los poetas mayores de nuestra lengua. Espero que ambos libros les resulten enriquecedores y amplíen sus horizontes. Hacemos un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Mire usted, en la Venezuela de hoy existe lo que se conoce como el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles Simón Bolívar, una experiencia de formación y difusión de la música que está dirigida a niños y a jóvenes venezolanos y que ha superado el millón de beneficiados en toda Venezuela. Yo soy una admiradora de esa idea que hace años traspasó fronteras. Veamos. La música es un lenguaje que transciende nacionalidades y se ha convertido en un puente de comunicación entre personas de distintos países del mundo. El director y los alumnos de la Orquesta Sinfónica Jim Pham de la Escuela 101 de Beijing quedaron impresionados tras el intercambio que realizaron con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Los jóvenes alumnos adquirieron nuevos conocimientos musicales y fomentaron el entendimiento mutuo. Escuchemos sus experiencias. Me llamo Xulian y soy profesor y director residente de la Orquesta Sinfónica Jim Pham de la Escuela 101 de Beijing. Fundada en 1988, la misión de la Orquesta Sinfónica Jim Pham es ofrecer a los alumnos una formación profesional. La orquesta no es solo un club de aficionados para niños, sino que representa el nivel más alto de orquesta de estudiantes de Beijing. Promueve la educación estética en las escuelas primarias y secundarias de toda la ciudad. El papel de la música es ayudar a la gente a perfeccionar o refinar su alma. Esta es mi percepción. Me dedico a la música desde que estaba en tercer curso de primaria, hace ya casi nueve años. Cuando uno practica una pieza cada día, la pieza te acompaña. Poco a poco te vas acercando a la personalidad del compositor, su carácter, al espíritu y a las ideas que transmite. Es como si te comunicaras con el compositor a través del tiempo y el espacio. Eso me hace muy feliz. Según Xu, la orquesta actualiza tres quintas partes de su repertorio cada año, además de practicar clásicos sinfónicos occidentales al ser una orquesta compuesta por chinos. Los estudiantes también interpretan clásicos chinos. Contamos historias chinas con instrumentos occidentales, así que también ensayamos clásicos con temática revolucionaria. Por ejemplo, destacamento rojo de mujeres, el concierto para piano El Río Amarillo o da la bandera roja. Nuestro repertorio es una combinación de músico occidental y China. En mayo de este año celebramos un concierto en el que representaremos principalmente piezas de China. Después de hablar con los músicos venezolanos el año pasado, sentimos que su vis era muy bueno, una pieza musical estadounidense llamada Mambo, muy divertida y clásica. Vamos a tocar esta pieza como bici. Este es el consenso que surgió tras nuestro intercambio. Los intercambios musicales transfronterizos a menudo pueden inspirar nuevas ideas. En noviembre del año pasado, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela acudió a la Escuela 101 de Beijing para interpretar el primer movimiento de la Sinfonía Número 4 en Mi Menor de Brahms, con la Orquesta Sinfónica Jim Pham. El director del OOE venezolano habló conmigo. Le toqué una pieza que estaba practicando y me dio algunas instrucciones. Gracias a estos intercambios hemos estrechado nuestra amistad. Los músicos venezolanos o jóvenes solo tienen unos pocos años más que nosotros. Siento que aman la música desde el fondo de su corazón y espero volver a trabajar con ellos, ya sea en el escenario o de otras formas, para que tengamos resonancia emocional y espiritual. También deseo tener la oportunidad de ir a Venezuela a interpretar música china. La impresión que me dio Venezuela es que son muy entusiastas. Su director parece ser joven de unos 30 años, pero cuando dirige es muy apasionado y puede impulsar a toda la orquesta. Es algo muy valioso para que nuestros estudiantes aprendan de él. La música es un puente entre dos países. A través de la comprensión musical podemos comunicarnos. El director de orquesta más famoso de Venezuela es Gustavo Dudamel, quien fue director de música de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y es uno de los mejores directores del mundo. Si nuestros chicos tienen la oportunidad de comunicarse con maestros de ese nivel, será muy beneficioso para ellos. Quiero comentarles que en el antiguo colegio de San Ildefunso, donde nos encontramos, se rinde homenaje a Picasso. 50 artistas mexicanos reinterpretaron alguna de sus obras sin afán de imitar. Las recrearon exclusivamente para esta muestra en la que se recuerda al maestro a 50 años de su fallecimiento. A través de X y de Instagram, donde nos encuentra como arrobavidas.telesur, usted puede comentarnos de esta obra que tienen delante en estos momentos. Ahora haremos una breve pausa. En el cine se conjuga la imagen y el sonido de una manera magistral. Hoy hablaremos del oficio del foley, un minucioso arte de recrear sonidos que muchas veces no existen o de hacerlos extraordinarios o más extraordinarios de lo que realmente son. Veamos de qué se trata. La producción audiovisual existe en distintas fases y procesos que dan como resultado películas que entretienen o educan. Uno de los más importantes es el de la postproducción, donde se da forma al producto final. Cuando se habla de postproducción, se piensa en los aspectos visuales, pero en la sonoridad también es relevante para que las películas, series o shows televisivos favoritos sean experiencias realmente inmersivas. El arte que hace que los sonidos sean tan realistas, que hacen sentir al espectador parte de la historia, se llama foley o efecto de sala. Los efectos de sonido o foley, que son todos estos sonidos que ayudan a que a través, acompañando el relato, vayan teniendo un carácter dramático de que se acentúen cosas. Por ejemplo, hay unas escenas de protesta y obviamente la toma audiovisual que ocurrió mientras se estaba documentando el proyecto, obviamente esos sonidos no aparecen tan vivos. Entonces a nosotros, en este caso, a mí me tocó recrear todos esos sonidos para que tuvieran un carácter más potente y el impacto en el público fuera más gigante. La clave del foley radica en la creatividad y habilidad del artista para imitar fielmente el sonido real. Utilizando objetos y técnicas que a primera vista pueden parecer poco relacionados. Por foley se entienden los sonidos que corresponden a los sonidos específicos de cada personaje. En este caso, los pasos, las ropas y los sonidos que éste haga. Por ejemplo, prende un cigarro, deja un vaso, hace alguna acción. Todo eso se tiene que trabajar con mucha rigurosidad. La necesidad de implementar sonido foley en un proyecto audiovisual viene determinada por las decisiones que se toman en el apartado técnico al momento del rodaje. Porque cuando se está grabando el proyecto, ocurre que los micrófonos están puestos especialmente para captar sonido directo. Específicamente los diálogos. Entonces, cualquier elemento que altere o que moleste los diálogos se va a tratar de evitar. Y eso es porque existe esta capa de foley que nos permite recrear todo eso. Un buen trabajo de foley puede pasar desapercibido, pero su ausencia se notará de inmediato, creando una sensación de vacío o de irrealidad. De ahí que sea un arte que juega un papel crucial en la experiencia cinematográfica. La gente todavía alucina cuando le dices que el cine es todo mentira, que bueno, saben que por imagen normalmente puede ser todo mentira, pero cuando les cuentas que además el sonido efectivamente es todo mentira, alucinan. Al final tienes que interpretar los movimientos y las emociones de un personaje. No es lo mismo generar el sonido de unos pasos cuando alguien está desolado y triste a cuando está nervioso y tiene que salir corriendo. Potenciar el efecto dramático, aportar realismo, transmitir emociones y sentimientos. Esas son las funciones del foley, un arte que rompe las reglas para capturar la realidad. El tesoro cultural de la semana está en manos de la gran cantante, cabaretista, actriz y soprano mexicana, la talentosa Regina Orozco. Le preguntamos cómo se hace un artista y esto nos respondió. Mira, cualquier manifestación artística, si viene desde la esencia, tiene que venir desde este deseo profundo de... Uno sabe, uno le puede preguntar al cuerpo, yo sé que quiero cantar, yo sé que puedo cantar y si tu meta es ser famoso, eso sí ya no lo sé, porque o se es famoso o se es un artista. Y mejor o peor, creo que también siempre considerarte mejor o peor, siempre va a haber alguien más arriba de ti o abajo. Entonces, básicamente, el disfrute y hacerlo desde la esencia. Y si ves que te cuesta mucho trabajo y te estás exigiendo, hay muchos caminos amables, amables. Y hay veces que si ves que no y te cuesta y llevas años, es que igual no era por ahí, también. Así concluye la edición de Vidas, gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. También agradecemos al antiguo colegio de San Ildefonso por abrirnos sus puertas. La pregunta de la semana es, ¿quién es su cantante favorito o favorita en Venezuela? Yo espero sus respuestas en la cuenta de Instagram y ex, que es arroba vidas telesur. Incluso puede responder a mi cuenta, que es arroba a isa telesur. Son bienvenidas las respuestas e incluso fragmentos de lo que les gusta escuchar de su cantante favorito. Ahora me despido con un pedacito del concierto que ofreció el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles Simón Bolívar en la ciudad china de Shanghái. Nos vemos la próxima semana y que la sonrisa no se escape de sus labios. ¡Chao! 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 ¡Chao!